Bueno, gracias por la invitación. Lo que les voy a enseñar es el trabajo que he hecho desde el año hasta el final de este año. No voy a agarrar nada de lo pasado. Sino que lo que he hecho, si te lo preguntes. Gracias por la invitación. No hubo ningún problema ni la ropa que teníamos. Entonces al final hicimos esto, jugamos con las lampras. Si les digan que me guste algunos accesorios, los pueden buscar en Facebook. Ponen obvio moda y así lo van a encontrar. Y prácticamente en estas fotos tomé como que el poder de ellas. Porque ya que el año de los accesorios no teníamos mucho que hacer, improvisamos con esta. Y la serie, como trabajo personal, la considero ponemos monstruos. Así es como de Sirilla Parma. Y sobre el plato para los accesorios de mujer y hombre, pueden ver una de las series entrando a la página de Facebook en la marca. Y es que lo entiendo. Gracias. 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 Esta es la última de esta serie. Y ya les voy a enseñar. ¿Qué es lo que he hecho este año? Esta serie se llama Pesca Frente, son las cosas de tres cuotas, son las de unas tres. Y aunque el nombre Pesca Frente, que la tomamos de la canción, habla prácticamente de la soledad. Bueno, en mi opinión personal, considero que todos en algún momento nos hemos considerado, que estamos solos y casi sin nadie, alrededor o sin hablar. Y pues, aparte de que la serie se llama Pesca Frente, en las fotos pueden ver a esta persona, a esta persona que está interactuando con alguien más. Y tampoco se le puede sacar a salir el rostro. Y tampoco se le puede sacar a salir el rostro. Otra vez no sirve de la nada, de la improvisación. Estas cienes son falsas, no sé si las llaves, a mi marito. Era lo que teníamos en casa, las vi, que nos ocurrió. Y estas son las fotos que tomamos. Me agradezco a Ginny, que es mi modelo. ¡Gracias! 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 Y pues ya todos ustedesentiquian y luego undergradamos. Y nosotros pues pedimos por lo que sigue de todo. Gracias.